Es importante que los y las contribuyentes sepan que el 13 de mayo vence la cuota 3 del impuesto automotor. Hasta ese día hay tiempo para pagar con el 10% de descuento por pago en término, al que se adiciona un 10% más por estar adherido a la boleta por mail o al débito automático. Quienes no se encuentren adheridos a la boleta por mail pueden realizar un trámite sencillo desde nuestra página de ARBA, arba.gov.ar, a partir del botón suscripción a la boleta por mail, ingresan su correo electrónico y ya les empieza a llegar antes del vencimiento a su casilla de correo para acceder al 10% de descuento. Se puede pagar con tarjeta de crédito en nuestra página arba.gov.ar, también desde cualquier home banking o desde el 0800 ARBA, también con tarjeta de crédito. Por otro lado se puede pagar en efectivo en cualquier sucursal de provincia netpagos o cualquier otra boca de cobra habilitada. ¡Gracias!